Bueno, vamos contra Boyacá, chico Pues el rival de Río Negro fue Boyacá, chico Copete que se hizo el Gran Messi ayer Ah, casi Bien, Anchico, no, Anchico Ya está Liga Colombiana No, tiro de esquina Tiro de esquina para Santa Fe Uff Uy, se movió, se movió No Al igual que el equipo que estoy controlando Muy buena jugada ellos Y pues es el otro avatar que tengo Ahí va, lanzado ¡Asá! 1-0 ganando Bien, ganando ya al chico Al ajedrezado Vamos a intentarlo ver ¡Ay! Casi me sale Casi, casi, casi Casi me sale el gol de tiro libre Y fue Uy, roda, 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 dale No, roda, se me fue mucho, se me fue muy largo Se me fue muy largo, se me fue largo Yo solo quiero demitir Y ganar dineros Vamos Es lo importante Pero si puedo sacar algún Algún rédito de esto, fui palo Pues por qué, no No Uy Ahora sí oí el sonido del beat Muchas gracias por esos 3 bits La media platonista Muchas gracias crack Te llevo en mi corazón Es más Si hago un gol Te lo dedico Vamos copete Uf, uf, ah Casi me sale Ahora no hace gol No me salió y ahora no hay lateral Ahora no está lateral ¿Ahora qué hacemos? ¿Ahora qué hacemos? Vamos Uf A ver si es capaz de llegar Toma La media platonista Esto es para ti crack Bien Y grande copete Buena jugada Este gol es para la media platonista El primero que donó en el canal Ahí lo tienes Gracias por todo Perdón por tan poco Y casi que no lo hace copete Casi que no Casi que no copete Ya yo soy más jugo Pero Pero el agua es muy rica Si es cierto hay gente Uy cuidado con un chico Que para estar hablando Me distraiga No, no funcionó Copete Oscar Rodas Julián No Oscar Rodas Oscar Rodas Gol Tiago Para ti Acá tienes Tu gol Mi gol El gol De todos Ahí está Tiro esquina Regresé Grande la media platonista Esta es su oportunidad Otro beat Muchas gracias Muchas gracias Muchas gracias Gracias por estar gastando tu dinero en mí Te lo agradezco de corazón El gol El gol El gol El gol Acá vamos de nuevo con Cuando nos meten un gol Siempre la defensa empieza a cagarla Siempre Como que no sé Como que se desconecta Como que pierden el control de las piernas o algo Y su página es de memes Muy fuera de juego Es la página oficial Los mejores memes de Colombia El equipo es una mierda Pero hace unos buenos memes Juan Pérez Oscar Rodas Vamos Danchico Danchico dale Danchico 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 dale Danchico dale Danchico Danchico dale Danchico dale Danchico Empila con la cabeza ¡Qué bien!! Regatea Bien, me gustan esas paredes Pero por lo general no sirven para un carajo No como esta vez Bien, ya podemos estar tranquilos Funciona, que golazo Nos centramos de cuál será nuestra próxima fecha Y se acaba esto Fuera Puto internet de mierda el que tengo Lo siento muchachos Bueno, vámonos ¿Será que se hace el quinto? ¿Será que se hace el quinto? ¿O no se hace el quinto? No se hace el quinto Bueno, otra vez Rodas, otra vez Rodas Vamos Rodas Uff Uff, casi casi Yo también tengo claro, una cagada con razón Pensé que con el gol del chico no se iba a costar Pero no Se acabó amigos Tabla de posiciones Estamos terceros Tenemos 23 puntos Dos menos que el Cucuta que es segundo Y cuatro menos que el líder que es el Tolima Los goleadores Oscar Rodas el goleador con 17 goles Mira pues Y Copete tiene 10 Es cuarto máximo goleador El chico también aparece Tiene 8 Y el próximo partido será contra el Deportivo Pasto Que el Cucuta var Como a lo mejor Y el Cucuta no seي que se emplee la